Es la noche del 20 de diciembre de 1978. En la calle Uruguay al 1000 de Capital Federal, Elena Holmberg es secuestrada por dos desconocidos vestidos de civil que la obligan a subir a un Chevy Celeste. Su familia, vinculada con el ejército, recurre inmediatamente a sus contactos para averiguar su paradero. Al día siguiente, dos de sus hermanos se entrevistan con el ministro del Interior, General Albano Arguindegui, quien les asegura que el responsable del secuestro es el almirante Emilio Eduardo Macera, comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar que gobierna el país. Elena Holmberg era diplomática en funciones de la Embajada Argentina en Francia. Un mes después de su secuestro, su cadáver es encontrado flotando en las aguas del río Luján. El sistema de desaparición de personas, utilizado por la dictadura para deshacerse de sus enemigos políticos, esta vez se había usado con un miembro del mismo gobierno. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión. Eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior con la AAA y el operativo Independencia y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar un ente tripartito integrado por los comandantes del ejército Jorge Rafael Videla de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la Junta Militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra a las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela, el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir el nuevo ministro, lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la Junta Militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la Junta Gobernante. Llegado 1977, conviven dentro del gobierno tres grupos en tensión permanente. El liderado por el presidente Videla, que apoya con fuerza la política liberal de Martínez de Hoz y piensa en una futura salida democrática. El sector duro del ejército, representado por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, que se opone con firmeza al plan del ministro de Economía y a cualquier intento de apertura política. Y la facción conducida por Macera, quien también rechaza el modelo de Martínez de Hoz y se ve a sí mismo como líder de un espacio político propio ante un posible llamado a elecciones. Pero la disputa va más allá del liderazgo político y el rumbo económico. El reparto de privilegios y beneficios de la función estatal aviva las tensiones entre los tres bandos. Mientras la pugna por el poder crece, un nuevo frente de conflicto se abre para los militares. Durante los primeros meses de la represión, padres, madres, hermanos, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura comienzan a recorrer juzgados y reparticiones estatales en busca de información. Las respuestas de los funcionarios son siempre las mismas. Su hijo no está. Se fue al extranjero. Algo habrá hecho. Al principio, los reclamos son individuales. Pero con el correr de los días, muchos familiares de los secuestrados comienzan a tomar contacto con otros en igual situación. Es así que el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos comienza a reunirse frente a la Casa Rosada. Como las reuniones públicas están prohibidas, las madres empiezan a dar vueltas alrededor de la plaza para no ser detenidas. Nacen así las marchas de madres de Plaza de Mayo. Con el pasar de los meses y el aumento de los secuestros y desapariciones, otros grupos de familiares comienzan a organizarse. de forma paralela, asociaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia empiezan a presionar al gobierno con presentaciones legales y solicitadas públicas. De la unión de estos grupos nace un nuevo movimiento que en poco tiempo se convierte en una verdadera fuerza de oposición a la Junta Militar, el Movimiento por los Derechos Humanos. Con el avance del terrorismo de Estado y las primeras consecuencias del plan económico, la confianza de la población en el gobierno disminuye. Acosados por las denuncias y las presentaciones legales, los miembros de la Junta Militar extienden la represión a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Por su parte, la Marina, al mando de Macera, logra infiltrar a uno de sus oficiales entre las madres de Plaza de Mayo, el capitán Alfredo Astiz, quien a fines de militares en 1977, en la iglesia de la Santa Cruz, ciudad de Buenos Aires, participa de un operativo donde son secuestrados varios miembros del Movimiento por los Derechos Humanos. Macera también dirige el Centro Piloto de Información, central de inteligencia ilegal que funciona dentro de la Embajada Argentina en París. La función del Centro Piloto es seguir de cerca las actividades de los exiliados argentinos en Europa, en especial las de la dirigencia de la organización Montoneros. Desde su puesto en la Embajada, la diplomática Elena Holmberg se opone desde el primer momento a las actividades del Centro Piloto, razón por la cual, meses más tarde, es secuestrada y asesinada. A comienzos de 1978, la situación de la Junta Militar se complica. A la falta de consenso entre las tres armas, se suman las presiones externas. Inesperadamente, un antiguo aliado de la dictadura cambia su posición. Desde 1977, gobierna Estados Unidos James Carter, miembro del Partido Demócrata, conocido por su ferviente defensa de los derechos humanos. Carter comienza a exigir al gobierno de Videla que regularice la situación de los desaparecidos. Como herramienta de presión, decreta un embargo de armas y la reducción de créditos a la Argentina. A la ofensiva del presidente Carter, se suman los reclamos de distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de Juristas Católicos. Al mismo tiempo, varios miembros del Movimiento por los Derechos Humanos recorren el mundo denunciando el terror que se vive en los centros clandestinos de detención y presentando listados con el nombre, apellido e historia de miles de desaparecidos. El gobierno de Videla se defiende diciendo que todo es parte de una campaña anti-argentina. Como respuesta, se lanza una febril acción para mejorar su imagen internacional que incluye la operación política más cara y ambiciosa del proceso militar. La realización del Mundial Argentina 78 estaba prevista desde 1966, pero llegado el momento, el evento deportivo es utilizado por la Junta Militar para ocultar la verdadera situación del país. En cuestión de meses se construyen estadios, hoteles y complejos deportivos. Mientras el Estado se endeuda y las empresas contratistas se enriquecen, las principales ciudades se visten de gala y en casi todos los medios se exalta la idea de un país en orden, con paz y sin presos políticos. Por primera vez desde la llegada del golpe, las multitudes vuelven a la calle. La alegría deportiva es utilizada políticamente por los militares que muestran los festejos de la población como manifestaciones de apoyo al gobierno. A pesar de la euforia que despierta la selección nacional, en el resto del mundo la situación es distinta. Meses antes de la competencia, muchos futbolistas europeos ponen en duda su participación en el Mundial. Incluso, varios de ellos se niegan a viajar a la Argentina alegando su rechazo a la Junta Militar. Finalmente el Mundial se disputa y como es de esperar, la devoción de los argentinos por el fútbol se hace sentir rápida e intensamente. En los estadios o desde sus casas frente a los televisores, la sociedad argentina en su conjunto acompaña cada uno de los partidos de la selección dirigida por César Luis Menotti. El 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de River Plate la selección argentina vence a su par de Holanda por tres goles a uno. La alegría popular es tal. Por unas pocas horas el miedo y la frustración se diluyen y miles de argentinos salen a festejar a las calles. El país entero ve como el gran capitán Daniel Pasarela levanta el trofeo más ansiado por los argentinos. Mientras tanto a muy pocas cuadras de allí en la escuela de mecánica de la Armada el terror continúa. A meses de finalizado el Mundial la tensión en el seno de la Junta Militar aumenta. Macera sigue con la firme intención de suceder a Videla en la presidencia pero en septiembre de 1978 la situación cambia. Macera y Agosti son desplazados del poder. Ocupan sus lugares el general Roberto Viola representante del ejército y el almirante Armando Lambruschini comandante de la Marina. Por su parte Videla es ratificado como presidente. Mientras el conflicto interno crece y la imagen internacional de la dictadura se deteriora el gobierno intenta desviar la tensión del tema de los desaparecidos reavivando un viejo conflicto territorial por el canal de Beagle que casi arrastra al país a la guerra con Chile. El conflicto se aplica de la guerra el compromiso comandante en la guerra contra un acto de la guerra y el camino el camino de la guerra y se Edition de la guerra y la guerra de la guerra de la guerra se Llegado en 1979, las presiones del gobierno norteamericano y los organismos internacionales no ceden. Para descomprimir la situación, los miembros de la Junta invitan al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Durante su estadía en Argentina, los observadores de la OEA se entrevistan con personalidades, visitan cárceles y toman testimonio a miles de ciudadanos que hacen largas colas para dar cuenta de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por la dictadura. Tras registrar más de 5.000 denuncias sobre civiles desaparecidos, la Comisión realiza un informe demoledor que condena seriamente el accionar de la Junta Militar. Si sube la conciencia, debe bajar la represión, pero si la conciencia, la responsabilidad frente a sí mismo va bajando, debe subir la represión. Nos hemos olvidado de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los mandamientos que nos mande la OEA, o que nos mande la UNESCO, o que mande el señor Carter. Veremos quién es que nos va a dar algo que sustituya los 10 mandamientos. A todo esto, los comandantes del régimen continúan con su campaña de mostrar un país en orden. En calles, plazas y lugares públicos, se reparten miles de calcomanías con el lema Los argentinos somos derechos y humanos. Unidos, hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Con una contínua, siento orgulloso por la firmeza que ha beneficiado a todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir adaptando de esta manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor lucha que ellos puedan conseguir. Pero los esfuerzos de la Junta no pueden callar la verdad. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, miembro activo del Movimiento Argentino por los Derechos Humanos, recibe el Premio Nobel de la Paz. Atacados y criticados tanto dentro como fuera del país, para los jerarcas de la dictadura, la defensa del régimen se convierte en una cuestión de soberanía. Con el comienzo de la nueva década, el plan de Martínez de Hoz da sus primeras señales de naufragio. En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola, partidario de la línea blanda de las Fuerzas Armadas. En sus primeros días de gobierno, Viola inicia una parcial apertura política y designa frente al Ministerio de Economía a Lorenzo Sigó. El plan del nuevo ministro acentúa aún más la crisis. Inflación, devaluación, recesión y desocupación llevan a la economía al borde del abismo. Mientras muchas empresas nacionales quiebran y el sistema financiero colapsa, la deuda externa argentina crece a pasos agigantados. Para mediados de 1981, los vaivenes políticos y el fracaso económico agotan las perspectivas del régimen. Muchos sectores de la sociedad empiezan a salir de un largo letargo, las actividades culturales se reactivan y el periodismo crítico reaparece. En medio del incipiente clima de apertura, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la realización de elecciones libres para 1984. Con la presión política y el descontento popular en aumento, en vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. La presión política y el discurso ultramilitarista de la democracia El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. Tres días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara tres torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado. Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano, a cargo de Ronald Reagan, apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país, la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos concriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reavive el conflicto interno en la junta militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri, quien es rápidamente removido de su puesto. Dos días después de la rendición, los miembros de la junta militar convocan a la multipartidaria para negociar la transición hacia la democracia. En julio de 1982, asume la presidencia el general Reinaldo Viñone. Meses más tarde, presionado por partidos y sindicatos, el nuevo presidente llama a elecciones para octubre del año siguiente. Tras casi siete años de represión y de silencio, la política vuelve a las calles. Y mientras el régimen inicia su retirada, la olla de sus crímenes comienza a destaparse. En medio de la creciente ola de acusaciones, los militares intentan su última jugada. En los primeros meses de 1983, el presidente Viñone decreta la destrucción de todos los archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas. Pese a las críticas, en el mes de septiembre, a escasos días de las elecciones, el gobierno dicta la ley 22.924 de pacificación nacional, que establece una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que habían participado de la represión ilegal. Mientras tanto, el calor de la campaña gana las calles y los actos masivos vuelven a ser protagonistas aún con el estado de sitio vigente. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, los ciudadanos concurren masivamente a las urnas. Al cierre del escrutinio y ante la sorpresa de la opinión pública que esperaba un nuevo triunfo del peronismo, Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, triunfa con el 52% de los votos, convirtiéndose así en el nuevo presidente de los argentinos. La pesadilla de la dictadura cierra su capítulo final. Comienza una nueva etapa para el país. Las expectativas puestas en el nuevo gobierno son muchas, pero los años de la dictadura dejan un saldo muy difícil de remontar. El brutal crecimiento de la deuda externa y la destrucción planificada de la industria nacional hipotecan el futuro de varias generaciones de argentinos. La persecución política, el vaciamiento cultural y el uso del miedo y la sospecha como herramienta de control dejan huellas imborrables en el comportamiento de la sociedad. Pero el testimonio más cruel de la actuación de la dictadura son los 30.000 desaparecidos y los más de 600 muertos de Malvinas. Ellos son la clara evidencia de un cambio político, social y económico impuesto por medio de la violencia y la muerte.